Dime Dilan No me dijiste nada Amores, silenciamos micrófonos Dilan Estamos trabajando Los Salome me respondió antes Estamos hablando sobre los Útiles escolares En inglés ¿Cierto? A ver, vamos a hacer un ejercicio Rápido, ustedes ya saben cómo es este ejercicio Show me your notebook Show me your notebook Faster, faster Notebook, no, no Haider, ese no es Notebook Notebook Very good David Matías Garavito Very good Lizeth Mariana Very good Julian David Very good Por aquí Gaby Very good Tomás Notebook Cuaderno Notebook es Cuaderno, amores Recuerden A ver, show me your Yo mostré el cuaderno Ah, por Dios ¿Botaste el cuaderno? Y ahora Que yo lo mostré Sí, yo lo mostré Ah, que lo mostré Yo te entendí que lo bote Bueno, mi amor Super nice Yo sé que A ver, show me your Pencil case Pencil case What is your pencil case No Pencil case Very good Lizeth Mariana Guevara Very good Gabriela Very good Hyder Your pencil case Very good Tomás Very good Dylan Very good Charik Very good Miguel Ángel Very good Miley Pencil case Recuerden que pencil case Es cartuchera ¿Cierto, Dana Isabela? Very good And now Show me your Eraser Eraser Faster, faster Show me your eraser Very good Miley Luciana Very good Isara Isabela Rivas Eraser Isabela Bonilla Esa es la ruler Mi amor Eraser Very good Mi 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 administrador Very good Tomás Uy, qué borrador Tan lindo Parece un Un brillo Oh, eso sí Muy bien Dana Isabela Very good Lizeth Mariana Now ¿Listos? ¿Preparados? A ver Show me your Red color Red color Faster, faster, faster Very good Muy bien Lizeth Mariana Guevara Very good Javi Tengo el marcador rojo Porque Es Ah, no, mira Acá hay uno Erick Antonio Very good Very good Sara Isabela Eso Now Show me your Show me your A ver, pienso Your ruler Where is your ruler? The ruler The ruler Eso Isabela Bonilla Very good The ruler Very good Ángel David Very good Julián David Mayli Luciana Very good Andrés Felipe Haider Arbeida Ana Isabela A ver, ¿quién más? Oigan, no veo ¿Dónde está la vampirita? No la veo Salome Bueno, mi amor Pero bien que me dijiste ¿Listo? Now Show me your Show me your A ver, déjenme pensar Show me your book Your English book Where is your English book? Very good Very good No English book Dana The book Book Your English book Book Very good Everybody El libro de inglés Very good Oigan, veo varias camaritas Acagadas ¿Por qué será? Now Show me your ¿Listos? Your Blue color What is your Blue color? What is your blue color? Very good Oh my God Espérame un segundín Ya Very good Salome Very good Blue Blue color Blue 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 Azul Blue Very good Uy, qué lindos esos colores azules Ahora, se me están pasando uno A ver Show me your Scissors Scissors Where is your scissors? Los que no tienen, no se preocupen, háganme así con los deditos Very good Amores Now Profe, yo no tengo tijeras Haz así amor, pero sabes que son tijeras, muy bien Ay, ya sé que me van a mostrar en este momento Si tienen, no De glue ¿Se acuerdan del glue? Glue Pegante Ay, very good Lizeth Mariana De una Very good Eric Antonio Very good Sam Profe, yo no tengo Yo no tengo goma No te preocupes Pero no sabes que es peca Bueno Bueno Uy, qué bien Bueno, miren amores No se preocupen Yo sé que ustedes ya saben que glue es colbón, pegante, pegastique ¿Listo? Entonces no se preocupen Very good Bueno ¿Me faltó alguno? Me faltó alguno Hola mamá, ¿cómo estás? Bien, sí señora profe Qué pena es que Erick Garcón Hasta ahora se pudo Eh Hasta ahora pudo ingresar Porque teníamos molestia Señora de interno Y no No dejaba ingresar Entonces No te preocupes mamita Salud Erick Te robé el estornudo Mi amor Estamos haciendo el ejercicio que hicimos en la clase pasada ¿Te acuerdas que ustedes me están mostrando su notebook, su book? Me están mostrando el pencil ¿Listo? A ver ¿Me faltó alguno? Sí Vamos a trabajar Ya te he dicho Ruler Ah, no, Ruler Ya la dije School bag Pero tienen un school bag por ahí cerca Ustedes tienen su maleta School bag Es aquí, profe Ah, la tiene por ahí cerquita Uy, amores Cierren microfonitos Salomé y Schneider Cierren microfonitos, amores ¿Listo? Yo no tengo mi mochila cerquita ¿Quién me habla? ¿Miguel? ¿Matías? Es que no veo quién me habla Miguel Miguel Muy bien Yo no tengo mi mochila cerca Yo la tengo ahí No te preocupes amor Por eso ya dije Los que la tengan cerquita ¿Listo? No te preocupes Eran solo los que la tuvieran cerquita Bueno En este momento Entonces, mis amores Vamos a hacer un repaso Porque estamos viendo esta semanita Estamos viendo muy juiciosos Esta semanita no En este periodo Estamos viendo los útiles escolares Y nos los vamos a aprender Súper, súper, súper Hiper mega bien ¿Listo? Entonces yo veo que ustedes ya saben Cuál es su notebook cuál es su pencil, su red pencil, sus colors, yo veo que ya saben de ruler, de eraser, de glue, de school bag, nos falta algo muy importante con lo que nosotros siempre, siempre, siempre estudiamos, y es que necesitamos un desk y una share, ¿cierto? Una share y un desk. ¿Tienen su desk? Hola, ¿qué es desk? Desc es mesa, profe, pupitre. No, mi amor, es escritorio. Acuérdate que mesa se dice table, ¿listo? Table es mesa. Y desk es escritorio. Chair es... Silla. 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 Yo tengo una silla. Silla para eso. Y yo igual. Chair, a ver, yo veo por aquí la chair de Eric Antonio, veo la chair de Tomás. Bueno, mis amores, entonces, ustedes son súper pilos. Hoy vamos a hacer un repasito. En este momento voy a llamar a lista, ¿vale? Hicimos un ejercicio ahí de calentamiento para que supiera, mejor dicho, para que repasemos bien cómo se dicen estos elementos del colegio, ¿cierto? Ahora, voy a llamar a lista rápidamente, mis amores, vamos a estar súper pilosos. Miguel, por favor, cierra el micrófonito. Lo mismo Martín, ¿listo? Voy a llamar a lista por aquí. Ah, tuvieron plan lector ahorita. Va. Bernal Ocampo, Mayli, Luciana. Presente. Thank you, amor. María José Caret. Presente Caret, profesor. Thank you, amor. Galea, Martín Castellanos. Profe, presente Martín Castellanos, Galeano. Hola, mi corazón. A ver, voy a llamar. Hola, profe. Andrés Felipe Cruz. Presente, profe. Ten que, amor. Cuadro Solano, Sofía. Presente, profe. Ten que, amor. Sara Lisset Cuervo Molano. No. Sara Lisset, no muestra. De Vega Pueyo, Miguel Ángel. Presente, de Vega. Thank you, amor. Díaz Lizarazo, Salomé. Presente. Thank you. Estrada Terán, Matías Javier. Presente. Fuentes Escalón, Tomás. Presente, profe. García Pueyo, Matías Andrés. Profe. Matías Andrés. Isabela. Yo había visto, mamá. Yo había visto, mamá. Sí, te llamo. Mi amor, regálame un segundito que estoy llamando a lista. Bueno, regálame un segundito. Oigan, no está, Miguel, no está tu primo. García García García. Aquí está. Presidente García. Presidente García. Ay, sí. Hola, amor. No te había escuchado. Eric Santiago Garzón Martínez. Presidente Garzón. Presidente Garzón. Thank you, mi amor. Guevara Valencia. Lizet Mariana. Presidente Guevara. Muy bien, thank you. Ladino Ladino. Juan David. Presidente Juan David Ladino. Thank you, amor. O Laya Rodríguez Salomé Vampirita Trencitas. Presente a tu vampirita. Mi amor, ¿qué te pasó? ¿Se te cayó el internet, cielo? ¿Qué pasó? Es que no tuve en cuenta la hora. Estaba haciendo una carta a mi profe Consuelo. Bueno, mi amor, yo sí te extrañé ahorita en el primer momento de la clase. No te preocupes, bueno. Yo pensé que era que se te había ido el internet. Se me hizo muy extraño. A ver, Samuel Ospina. Juan Esteban Pamoyara. Presente. Hola, Juanes. Erick Antonio Parradaza. Presente, Erick. Thank you, amor. Quintero Olmos. Crisbel Alejandra. Presente Quintero. Thank you, amor. Helen Sofía Ramírez Solaya. Present I am Helen. Very good. Sara Isabela Rivas Elorio. Present I am Rivas. Very good. Gabriela Rodríguez Guánumen. Presenté a Rodríguez. Thank you, mi amor. Aaron. Hello, hello, amor. Veo que te acabas de conectar. Sí, señora. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, mi amor. Cuéntame, ¿por qué no estuviste en las clases anteriores? ¿Tuviste problemas con el internet, amor? Profe, buenos días. Sí, es que teníamos mucho inconveniente y nos mudamos, entonces había mucha interferencia. Entonces hasta colocarán en nuevo internet y pues por el orden público ya había complicado un poquito, pero ya ya estamos de regreso. Ah, bueno, listo. Me alegra muchísimo, mamá. Yo acá los tengo muy pendientes, así estoy con un ojito. Bueno, listo. David Matías Ruiz Garavito. Present, profe David Matías Ruiz Garavito. Hola, mi administrador. Saavedra Sharik Salomé. Present Saavedra. Thank you, mi amor. Aquí voy a llamar a Dilan Salinas. Presente, profe Salinas. Hola, mi ojitos hermosos. Suárez Jacome Julián David. Presente, Suárez. Hola, mi muñeco. Haidera Arbeiti Bocha Bautista. Presente, Tivocha. Hola, Zapatín Concola. Tobar Contreras Ángel David. Presente, Tobar. Thank you, mi muñeco. Evolet Mariana, de casualidad, ¿estás por aquí? Oh, my God. Me toca llamar a esa mamá. Calvete Franco Martín. My name is Martín, profesor. Thank you, amor. Isabela Bonilla. Presente, Piche. Una pregunta, mi amor. ¿Tú no entraste a plan lector, amor? Me sales con fallita. ¿Yo sí? Me sales con falla en plan lector. Te cuento. ¿Entraste tarde? No. ¿Tú no entraste a plan lector? Sales con falla, amor. Bueno, ya te lo arreglo ahí. Pero ten en cuenta eso. ¿Listo, amor? Gracias. Bueno. Ojito, ojito. Ángel Batías no está. Ah, Snyder sí, ya lo vi por aquí. Y Dana Isabela Rengifo también la vi por aquí. ¿Listo, amores? Pues, a ver, a ver. Mis corazones. Entonces, miren, en este momento vamos a... Ay, espérenme, espérenme, espérenme. Ya. En este momento yo les traje por aquí una canción in English sobre los útiles escolares en inglés. Se me refunde el español en inglés. Amores, vengan, les voy a decir una cosa. Dime, Sofía. Profe, ¿le puedo decir una cosa? ¿Sabes por qué tengo la cámara apagada? Es que tengo un pequeño polima ahí para el lector. No tenía ese polima. ¿Qué pasó, mi amor? No te preocupes, corazón. Cuando prendo la cámara no me quiere prender la cámara. Tan raro, mi amor. ¿Y ya intentaste apagar y prender el compu de nuevo? No, porque mi mamá intentó salir y volver a entrar para poder a ver y ella no sabe cuál es el polima de eso. Sofía, mira, no te preocupes. ¿Listo? Vas a tener tu camarita apagada. Cuando se puede arreglar, pues se arregla. Y cuando estemos en descanso, cuando estemos en descanso, entonces ponme cuidado. Cuando estemos en descanso, vuelves y apagas tu computador y vuelves y lo prendes a ver si se arregla. ¿Listo? No te preocupes. Bueno. Pero quería decirte porque tenía apagada la cámara. Hablaron dos niños al tiempo y no le entendía ninguno. No sé si la profe Jenny no va a ser acá en esta clase con nosotros. Ella está aquí, amor. Amor, aquí estoy. Mírame. Mis amores, vengan, les digo una cosita. Listo, Andrés, ahí está. No te preocupes. No se te ha ido la profe Jennifer. Mis amores, en este momento vamos a ver un videíto, ¿cierto? De School Supplies. Ustedes van a poner mucha atención y yo les voy a preguntar ahorita cuáles fueron esos elementos que hemos visto que salieron. Ustedes me van a decir, ay, profe, salió highlighter, salió markers. Entonces van a poner, miren, mucho ojito y mucha atención y ya les voy a preguntar, ¿vale? Vamos a poner muchísima, muchísima atención. Ella te va a decir, ¿cierto? No, 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 no. Oh, oh. No quiso servir, ¿cierto? ¿Está cargando? Sí. Sí, profesor. Sí, malo. Ay, ya, ya, ya está cargando. Está, está cargando porque el internet está cargando ahí, profesora. A ver, ven. Listo. Listo. Tschüss. ¿Por qué este? ¿Qué este? ¿Qué este? ¿Qué está? ¿Qué son estas? Estas son pencils, pencils, pencils. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es un rubro, un rubro, un rubro. ¿Está negro? No es un rubro, un rubro. Señora Profino sin negro ¿Sale negro? Ay no, esperen Profino se sale negro Está saliendo negro No, no No, no Esperenme un segundo Tengo una idea Los que no la puedan ver acá Entonces les voy a poner el link en el chat. ¿Listo? Espérenme un segundo, voy a compartir acá de nuevo la pantallita, a ver qué fue lo que pasó. Sí, profe, debe ser por el internet de Salomé, ¿no? ¿De Salomé? No, amor. ¿Es mi internet o qué? ¿Será? No sé, amor. Bueno, vamos a ver, ¿ya cuál va la pantalla? Sí, profe. Sí, señora, profe. Ahora, vamos a ver, ¿listo? Vamos a guardar silencio para que no se nos interrumpa el audio. ¿Listo, amores? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! What are these? What are these? What are these? These are books, books, books. What is this? What is this? What is this? This is a blackboard, a blackboard, a blackboard. What are these? What are these? What are these? These are crayons, crayons, crayons. What is this? What is this? What is this? This is a desk, a desk, a desk. What is this? 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 Bueno, super. A ver, estábamos viendo ahí la cancioncita. Mis amores, ¿reconocieron? A ver, háganme así si reconocieron algunos útiles o si los reconocieron todos. ¿Dios? Dime, Sofi. ¿Qué pasó, amor? Eh, como tengo la cámara apagada, siempre. Ay, pues amor, tranquila. No sé qué me sacó. Bueno, ahora, díganme, a ver, ¿qué es? Yo creo que me sacó. Levantenme la manito los niños que me quieran decir cuáles elementos y cuáles school supplies alcanzaron a reconocer. Juan David Ladino Ladino, cuéntame. Pen. Pen. Dilan. Des y Crayules. Very good. Lizeth Mariana. Pencer, eraser y ruler. Yes, very good. Martín Castellanos Galeano. Martín. My pen. My pen. I need all the people here. Okay. Okay. Pen, pen. Bueno. Voy a llamar a Sara Isabel. Arribas. Pen, pencil y ruler. Very good. Salomeo Laya, vampirita. Un pencil y un notebook. Very good. Helen Sofía Ramírez. Ruler y un pencil. Sofía Cuadros. Yes, very good. Sofía Cuadros. Una doble al profe. Yes, very good. Miley. Un pencil, un arrugar y un test. Perfect. Perfect, mi muñeca. Very good. Oigan, ustedes ya hablan más inglés que yo. Gabriela Rodríguez. Mac y pen. Yes, very good. Thank you. Hi there. Bec. Dime, amor. Aprendí de Bec. Bec. Very good. Dana Isabela Rengifo. Pen. Luler. Yes. Very good, mi muñeca. Martín Calvete. Very good. Perfect. Ángel David Tobar. Oigan, nadie me ha dicho este. Este también salió en el video. Blackboard. Blackboard. Very good. Blackboard. Blackboard. Very good. Ángel David. Sí, que cuando se me enseñe el video, entonces llamarla. Y se hace un icono. Un segundito, amor. Ya te llamo. ¿Listo? Notebook. Ángel, dime. Notebook. Notebook. Very good. David Matías Ruiz Garavito, mi administrador. Notebook, pencil y roller. Very good. ¡Uy, qué niños tan pilosos, Julián David Suárez! Yo vi una ruler. Yo vi una ruler, una pencil y una pen. Very good. Martín Castellanos Galeano. Dime, amor, yo te estoy escuchando perfecto. Books. Books. Y desk. Very good. Listo, Martín Castellanos Galeano. Muchas gracias. María José Caret. Pensé en el libro. Very good. Thank you so much. Bueno, mis amores. Muy bien. Estuvo muy chévere ese ejercicio. Yo me doy cuenta que ustedes, miren, están volando. Ya saben cómo decir sus útiles en inglés. Entonces, mi amor, ¿tú levantaste la manito? Es que no vi tu manito levantada. Tiene la mano levantada, Matías Javier Estrada. ¿Por qué no me llamas tú a mí? Amores, es que yo estoy trabajando por la mano levantada. Están levantadas. ¿Listo? Matías Javier Estrada. Es que yo no tengo... Es que yo no tengo la manito. Ay, por Dios, Miguel. Bueno, vas después de Juan y se va para la manito. Matías Javier, rápido, amor. Ruler. Ruler. Ruler, pensé. Ruler. Muy bien. Muy bien. Vampirita, ¿tienes la manito levantada? Dime. Ay, no está esta vampirita. Está fantasmita. Juan Esteban Pamu. Sí, está ahí. Mi señora profesora. Mi amor, dime qué viste en el video, amor. Amorcito, ya te llamo. ¿Listo, Salo? Mi amor, sí, está perfecto. Very good. Thank you. Ahora, Miguel Ángel Pencil y Muy bien Salomé, dime amor, ¿qué me vas a contar? Voy a decir algo de los ¿O sea, en cuaderno o en cuaderno? Vamos a bajar solo cuadernito Y ya estamos haciendo como este ejercicio Para que ustedes me hablen, ¿listo? Para que me hablen en inglés Me digan las cositas, ¿listo? El ejercicio de hoy es para que ustedes Practiquen también Y yo los pueda escuchar a ver Cómo estamos de comprensión, ¿listo? Salomé Ahora voy a llamar a Eric Antonio Pen Pen, very good Aaron Profe Té Very good, amor Sara Isabel, ¿arribas? Sarita Profe Dime Isa ¿Sí viste que ahorita no estaba? Sí, mi amor Y también estoy viendo que compartiste algo por el chat Como un millón de veces ¿Qué pasó ahí? Misacaba Mi amor, debe ser el internet tuyo, mi vida Bueno Es que sí está como molestando Y miren Lo que pasa es que cuando la señal del internet Es débil Es así, poquita, poquita Entonces no alcanza a agarrar bien la llamada Y no se queda en la llamada Por eso, pues, se va Se cae ¿Listo? Entonces, ténganle paciencia al internet, mis amores Que a esta hora se puede mirar Porque hay un millón No, no, no han de colegios conectados A esta hora Entonces, pues, imagínense Antes aguanta el pobre internet Dime, mi vida ¿Cuál es el color de tu silla? Y la profesora Azul ¿Azul otra vez? Sí, amor Listo, mis corazones Voy a llamar por aquí Ya finalizamos con Matías y con Salome Díaz ¿Listo? Matías Javier Estrada Dime Estamos trabajando Al modo no hay No, mi amor Lo que pasa es que Isabela Me está preguntando Porque ella se está adelantando Porque hasta hoy Ya tiene sus libritos ¿Listo? Entonces vamos a ayudarle Ahí lo que pregunte A ver Sarita, Isabela ¿Me vas a decir algo más, amor? Es que No, es que no tenía la maleta Porque cuando estaba en preescolar Tenía maleta Porque mi maleta Yo tenía en preescolar La bote Porque yo estaba en preescolar ¡Ah, changos! Changos y más changos Bueno, cuando volvamos al colegio Yo sé que vas a tener una maleta Muy hermosa Sí, pero también Yo también No, 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 no Yo también No, 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 no No, 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 no Ya, paña Listo, mi vida Amor Regálame un segundito Y voy a llamar por aquí Para que participe Salomé Díaz Lizarazo Y Ya vamos a terminar acá Salomé Dale, amor Acá estoy, profe Hola, mi amor Pencil case Yes Y un Y un notebook Very good, amor Thank you so much Very good, corazón Listo Amores Vamos a hacer una cosita Como veo que por aquí Me levantaron la manito Niños que ya participaron Entonces, mis amores Voy a compartirles por aquí Voy a compartirles por aquí El El Powerpoint De la actividad que vamos a hacer El día de hoy Así que, por favor Quiero verlos a todos Me van a ir ¿Listo? Dime Snyder A mí no me ha llamado Mi amor No levantaste la manito Es que estoy llamando a las manitos Levantadas Bueno Pero mi amor Regálame Un Segundititito ¿Listo? Voy a Voy a pedirles algo Vamos a listar El Notebook El Notebook El Pencil Case Pencil Case Cartuchera Bueno Yo no tengo Yo la tengo guardada Bueno mi amor No te preocupes Your pencils Your eraser And your colors ¿Listo? Ya les voy a compartir la pantalla Para que vean lo que vamos a hacer Vamos a hacer Una sopa de letras ¿Ustedes quieren saber Cómo se dice sopa de letras en inglés? Sí Se dice alfabet sub Alfabet sub ¿Cómo se dice? Alfabet sub Alfabet sub Alfabet sub Alfabet sub Miren Miren Aquí tenemos Alfabet sub Entonces hoy vamos a comer Sopa de alfabeto A ver ¿Profesora? ¿Profesora? Sí Escríbanme 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 No manito Ay perdón Me dio No estoy Mis muñecos Venga voy a dar Una Indicación Listo Escúchenme Escúchenme Ya les voy a dar La palabra Amores Les voy a dar Una indicación No se me pongan Un poquito inquietos Porque mejor dicho No nos escuchamos Vamos a hacer Nuestra sopa de letras Nuestro alfabet sub Lo vamos a hacer De manera muy organizada Entonces Vamos a escribir Una letrica En un cuadrito Entonces un cuadrito Escribimos letra El otro El que sigue Lo dejamos vacío Luego volvemos Y escribimos En el siguiente cuadrito ¿Listo? Entonces Un cuadrito sí Un cuadrito no Un cuadrito sí Un cuadrito no Un cuadrito sí Un cuadrito no ¿Listo? Y me van a dejar Buen espacio Entonces aquí Alrededor de la S Todos los cuadritos Alrededor de la S Deben estar En blanco Bueno Me van a dejar Espaciecito De un cuadrito ¿Listo? Hacemos la letra Bien linda Bien chiquita Bien bonita Que en cada cuadrito Nos quede una letrica ¿Vale? Es muy fácil De hacer la sopa De letras Esta es la única Actividad que tenemos El día de hoy Para el cuadernito Porque yo quiero Que ustedes mismos Lo aprendan a hacer ¿Listo? No quiero ver Las letras de papás ¿Oyeron? ¿Profe? Díganle No papi Yo puedo No mami Yo puedo A ver Yo no tengo Portullera ¿Mami? ¿Mami? Dime ¿Qué es esto? ¿Qué es que amor? Mi amor En este momento Mi reina No vayas a hacerlo Del libro Ahí vamos a hacer Un paisaje Pero yo necesito Que tú me trabajes Ahorita en el cuaderno Porque es la actividad Que tenemos El día de hoy ¿Listo? Entonces necesito Que te adelantes En la casita Bueno Regálenme Un segundito Mis muñecos Porque por acá Me mandaron Un mensaje Regálame un segundito Amor Ya te doy la palabra ¿Listo? Regálame un segundito Profe Profe espérame, espérame un segundito amor, espérame, yo necesito acá un mensaje urgente de la profe Katherine, y ya, ya mi amor regálame un segundito, porfis y ya, ya mi amor ya, listo, ahora sí ya resolví por aquí la inquietud Dylan, Stitzalinas uy, amores voy a llamar por orden de manitos levantadas, ¿vale? porque si no, nos vamos a desordenar y no ¿listo? Dylan, Stitzalinas sí, mi amor ay, despérame tu micrófono no, mi amor claro que tienes que copiar todas las letras escribes la S espacio H espacio A espacio ¿listo? para que te quede bien lindo Aider, cérrame el micrófono amor que estás haciendo como un carrito y no entiendo por qué Aider, cerra tu micrófono Aider, yo te veo jugando Aider Dime, Dylan ¿era eso mi corazón? mi amor y sumarse ¿qué haces comiendo dulce tan temprano? Samuel Ospina Samuel Ospina mi amor ¿tienes la manito levantada? ¿me ibas a decir algo? Amor, te escucho súper lejos Profe, es que se me sube que se me sube la cámara Ah, ok Es later Señora Profe ¿tienes la manito levantada amor? ¿me vas a decir algo o era para participar ahorita? Era para participar Dime entonces que avistan el videíto Un notebook ¿está bien? Muy bien ¿está bien? ¿está bien? Un notebook ¿está bien? ¿Son las letras en rojo o en negro? No, mi amor, en negro por si se equivocan, entonces las pueden borrar, ¿bueno? Estas de acá abajo son las letras... No, pero es que no se me... Amores, escúchenme. Estas son las palabritas que tenemos que buscar, ¿listo? Estas de abajo son las que están aquí en This Alphabet Soup, ¿ok? ¿Ok? Isabela Bonilla, estás fantasmita, amor. ¡Córrele! ¿Pero me puedes poner la pantalla más cerca? Claro que sí, amor. ¿Quieres que la pantalla más? Por favor. ¿Sí? O ven a ver si puedo hacer otra cosita por acá. Voy a subir esto un poquito más por aquí. Voy a dejar bien arriba. Esto por aquí. Esto lo subo acá un poquitico más. Esto acá. Bueno, Gabriel. ¿Listo? ¿Mejor? Bueno, mi amor. Thank you. ¿Quién habló? No entendió. Dime, Isabela. Isabela. Profe. Dime, amor. No sale la pantalla. ¿No te sale la pantalla? ¿Ya? Mi amor, sal y vuelves y entras. ¿Listo? Bueno. Bueno. Matías, Javier Estrada. Profe, tengo que hacer ese cuadro. ¿Esto de acá afuera? Mi amor, yo, yo, miren, yo les aconsejo algo. Primero hagan las letras, ¿sí? Primero hagan las letras, primero hacemos, ya saben, ¿no? S, espacio, H, espacio, A, espacio, R, espacio, P, espacio, ¿cierto? Y así hasta aquí, hasta la E. Y luego dejan acá un renglón libre, o sea, todo esto es un renglón libre, y escriben P, espacio, E, espacio, N, espacio. ¿Listo? Cuando ya hayan hecho todas estas letricas, entonces ahí sí ya después miran si les cabe para hacer el cuadrito alrededor. ¿Bueno? David Matías Ruiz Garavito. ¿Qué es la mano levantada, muñeco? Bueno, mi amor, no te preocupes. Salome, hola, ya. ¿Tienes la manito levantada, mi vampirita fantasmita? Es que quiero ayudar a Isabela en el libro. Ah, mi amor, pero espérame porque es que yo le dije a Isabela que tiene que hacer el trabajo en clase porque ya está haciendo solamente lo del libro y no podemos solamente hacer lo del libro. ¿Listo, amor? Pero muy linda tú. ¿Andrés Felipe Cruz? ¿Dime? Mira que mi mamá me compró un botilito para llevarlo a la escuela. ¡Ay, qué chévere! Oye, Isabela, ¿ya puedes ver la pantalla, mi corazón? Sí, señora, profe. Ah, bueno, corazón, listo. Entonces vamos a trabajar, ¿listo? Vuelvo a explicar por si acaso para los niños que están solitos. Vamos a hacer lo siguiente. Escribimos primero la letra. Obviamente vamos a escribir la fecha, vamos a escribir el título y vamos a escribir como esto que es la indicación de la actividad. Dice, resuelve la sopa de letras, ¿listo? Y entonces, escribimos S espacio, H espacio, A espacio, R espacio, y así con todas, ¿listo? Entonces, P espacio, E espacio, N espacio, y así, tun, 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 tun. Y luego dejamos un renglón vacío debajo y comenzamos a escribir la que sigue. P espacio, E espacio, N espacio, C espacio, Y espacio. Y así sucesivamente. Hoy vamos a aprender a hacer una sopa de letras, ¿listo? Por si de pronto no la han hecho en ningún otro asignante. Tranquilos, mis amores. Es que cuando estaba allá, la minimicé y por eso se me volvió negra. Pero gracias a todos por haberme avisado. Martín Calvete, mi corazón, ¿tienes una pregunta, amor? Sí, no te voy a bajarla. Ah, ¿se te olvidó bajar la lista, amor? Profe, qué pena que ese internet me falla y no me deja ingresar. Hola, profe. Lo siento. Yo, yo, hágale por todos lados, desconecten, chuble, ay, no, profe. Esta virtualidad está trágica, profe. Ay, no. Espérame un segundito, mi profe. Bueno, amores, si van a preguntar alguna cosita, por fin le hablan a la profe Jennifer. ¿Listo? Regálenme un segundo, yo por acá voy a responder una cosilla. Gracias. 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 Me encanta verlos tan juiciosos. Vamos a hacer nuestra sopa de letras muy linda. Yo sé que les va a quedar muy bonita, porque ustedes son muy pilos. ¿Listo? Tenemos el tiempo suficiente para realizar la actividad. Bueno. Y quiero ver sus letricas. No quiero ver letricas de papás. Bueno. Papi, mira qué estoy haciendo. Mira qué estoy haciendo. Yo no me doy cuenta y ya voy muy rápido, porque mira que ya voy en la tercera línea. ¿Listo? Uy, mejor dicho ahora, abuela. Oye, amor, déjame ver tu letra. ¿Cómo la estás haciendo? ¿Muy bonita en cada cuadrito? Letra de cuadrito. Mi amor, en cada cuadrito una letrica. ¿Listo? Así está bien. Vamos a hacer esa letra súper linda. ¿Bueno? ¿Listo, amor? En un cuadrito, un cuadrito sí, un cuadrito no, un cuadrito sí, un cuadrito no. Ahí lo estás haciendo bien, mi amor. Toca que sigas practicando tu letrica y así la estás haciendo muy linda. ¿Profe, así? A ver, salo. Nada más escribo y... ¡Perfecto! Ahí lo estás haciendo muy bien, vampirita. Vaya, vaya a ver vampirito a su clase. Chismosito. Mentiras, mi amor. Va y concéntrate. ¡Hola, Helen! Oye, qué moñas tan lindas. Yo quiero tener el cabello tan largo como tú. Estoy como caliente. Sí, mi amor, así vas muy bien, mi amor. Pero entonces procura hacer un cuadrito sí, un cuadrito no. ¿Listo? Y en cada cuadrito una letrica. ¿Pero, amor? Para que se quede muy organizadito. Yo veré. A ver, muy bien, Matías. Matías, súper. Eso es, mi corazón. Un cuadrito sí, un cuadrito no. Y cada letrica en un cuadrito. Bueno, acuérdense que hay letras que suben y hay letras que bajan. Como, por ejemplo, la G, ella baja. Se baja para el agua, ¿cierto? Y la, digamos, la T de tetero, sube. Sube para el cielo. ¿Qué? Profe. Profe. ¿Quiénes hablaron al tiempo? Dylan e Isabela, pero creo que primero habló Isabela. ¿Profe? Sí, amor, dime. ¿Tú dejas eso en la esta? No, mi amor, hoy no voy a dejar nada en la plataforma para que ustedes trabajen todo aquí. Matías. ¿Qué onda, Matías? Que está mandando mensajes al privado que no le dejaron el jabón, Profe. Ni el jabón de mí. ¿Qué? No me tiene ni el jabón de mí. Se le perdió el jabón a Matías. Matías, Andrés García. ¿Qué es ese mensaje tan codificado que no entendemos? Dylan, dime, amor. Mi ojitos, dime. ¿Y qué hacemos con las palabras que ya encontramos? Mi amor, mira. Les voy a ayudar con una, ¿listo? Entonces, tenemos aquí nuestra sopa de letras, ¿cierto? Entonces, vamos a bordear. Mi amor, escúchame, ¿listo? Vamos a bordear la que encontremos. Entonces, aquí de primeras, por si no la habían visto, está Sharpener. Regálenme un segundo. Y vamos a solamente hacerle el borde, así como estamos viendo, para que se vea muy lindo. ¿Listo? Y entonces, cuando ya tengamos eso listo, vamos a poner por aquí un chulito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, creo que por acá hay chulitos. Mira, así. Chin, chulito. ¿Listo, amor? ¿Pencil? Tira, 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 por ahí. Estoy en la cuarta y por ahí me encontré el pencil. ¿Pencil? Sí, señora. ¿Pencil case? Señora. Pencil case. ¡Ah! Listo, amor. Esta sopa de letras está súper fácil Profe, ya le conté Ya le conté lo que dijo Martín Bueno, súper nice Profe, mira que cuando estaba diciendo la sopa de letras Mira que encontré esta palabra Y aquí tu marca, este es Profe Ah, ¿Sharpener? No sé, se puso la pantalla No sé Ya, perdón, es que se me vuelve a minimizar Yo sí, voy para allá y la minimizo, ay Dios mío ¿Listo? Listo amores, no se preocupen Tenemos el tiempo más que suficiente para que puedan hacer la actividad Hoy hemos hecho bastantes cositas Hemos practicado mucho Vimos un video Ustedes lo reconocieron Estuvieron también hablándome en inglés Mejor dicho, están súper volando Ya casi alcanzan a cuarto Están unos duros, Profe Yo paré y les escuchaba lo que les alcanzaba a escuchar Están rápidos Sí, entendieron muy bien Este grupo es chévere por eso Porque entienden súper rápido Profe, mira cómo me está quedando A ver Ay, espérame Me fui, me fui para el classroom ¿Dónde estás? Isabela Bonilla Ah, mi corazón De verdad que tú tienes Es un ferrocarril Toca que Mira que me encanta el rulet Bueno, mi amor Isabela Bonilla Te voy a decir algo, amor Tú ya sabes que nosotros solamente escribimos en los renglones grises ¿Cierto? Entonces vas a escribir en los renglones grises Pero vas a escribir una letrica Dejas espaciocito un poquito Y escribes la otra letrica Un espacio y la otra letrica ¿Listo? Y te tienen que quedar organizaditas O sea, por ejemplo Acá tenemos una fila de la S Está la S, la P, la A, la B Así, pum, una fila Otra fila Otra fila Bueno, no nos puede quedar Está aquí, está por acá Ay, que la fila se nos vaya así Para un lado No, horrible O para allá, para el otro Pegado a la margen No, tienen que quedar Tienen que quedar justo debajo De la que van ¿Listo? Así bien organizaditas Que nos quede, mejor dicho Igualito a la imagen De la pantalla ¿Bueno? ¿Profe? 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 Mira que en la mano Faltan dos Ay, muy bien Andrés está volando Bueno, Andrés Súper Mi corazón Y yo ver esa letra ¿Oíste, Andrés? Chiquita Y en cada cuadrito Una ¿Quién me iba a mostrar? Creo que Aaron Sí, porque yo ¿Así? Muéstrame, muñeco A ver, amor Córrelo un poquito, amor Porque es que no veo Sino tu manito Veo tu manito Más abajito Eso, Aaron Te quedó muy bien Muy organizadito Listo Estas son las palabras Que van a encontrar En la sopa de letras ¿Bueno? No, pero yo ya acabé Mira Ay, espérame Espérame Que tengo fijado Aaron Espérame Ya, Lisset Mariana Guevara Te quedó muy bien No, Lisset Es que tú eres Una super pilera De verdad que sí A ver, muéstrame Chan, 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 chan Uy, súper Bien, amor ¿Ya acabaste? Sí, ella es toda linda Ay, ella es mi pestañita Hermosa Sí Ella, mejor dicho Es acuela Es muy inteligente Sí, más hermosa Qué bien Mariana Mariana Guevara Mi amor Imagínate que yo también les traía un jueguito Entonces, para los niños que vayan terminando Cuando terminen Pueden ir a jugar este jueguito que les voy a compartir por el chat Regálenme un segundito Y se trata de Entonces, tenemos En el jueguito Tenemos dos maletas Una azul y una rosada Y en cada una de esas maletas va algo en específico Entonces, mi amor Puedes entrar a este link Espérame Que no lo puedes coger bien Ya Listo, amor Ahí está el link Y me cuentas cómo te va ¿Listo? Me muestras Me dices Profe, me saqué 10 de 10 O 5 de 5 O 10 de 10 O 100 de 100 Listo, profe Bueno, mi amor ¿Ah, sí, profesora? A ver, estudiante Déjame ver Bueno, veo que ya hiciste el cuadrito ¿Están las líneas correctas? A ver, déjame ver Déjame ver Ponlo otra vez ¿Listo? Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Espera, espera Uno Quédate, quédate Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos a ver Cuántas líneas son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Perfecto Ahora Vas a escribir Las Las palabritas Las letricas Y debajo De esas letras Tienes que escribir Las que van Debajo ¿Listo? En orden Dale, Isabela A ver cómo te queda Mi amor Bueno, profe Y córrele Porque estás un poquito Atrasada Ya los demás Hasta están acabando Y tú hasta ahora Vas a empezar Amor Córrele Uy El internet Está sacándome Varios Chiquitines Si los sacan No se me asusten Bueno, me avisan Y entonces Vuelve Y Para afuera Amiga Me ha sacado Diez Amiga Me ha sacado Diez veces Diez veces O por Dios No, va a tocar Llamar a Claro Martín Calvete Mi amor Te escuchas Un poquito Córrele Profe Cada minuto Me saca Profe Sí, él me está diciendo Que ya encontró School bag ¿Y cuál otra, amor? Scissors Scissors Very good Ya lo escuché mejor Es que como que Por ratico Se va la onda ¿Así? Sí A Martín Calvete Me toca Me toca Descifrarle Lo que dice Isabela No te veo Amor Tienes la cámara Apagada No A ver Ay, ya Ya me apareciste Exactamente Listo Isabela Ahora Dejas un espaciecito Y haces la siguiente Fila ¿Bueno? Bueno, profe Bueno, mi amor Así te está quedando Muy bien ¿Profe? No, mucho espacio ¿No? Más o menos Como un dedito Despacio Nomás Dime Danita Isabela Es que Yo me Yo me Quedé Muy atrasada Porque Se recuperó Se metió A revés Y Mi mamá Lo averó Y me quedé Muy atrasada No, amor No, amor No te preocupes Tenemos el tiempo Suficiente Para que hagas La actividad Bueno, amor Dale que yo te espero Y yo sé que tú escribes Muy rápido Recuerda escribir En un cuadrito Sí, un cuadrito No Un cuadrito Sí, un cuadrito No ¿Listo? Bueno Vengo Aquí te estamos esperando Muestra, Haider A ver Quietito Profe, ya terminé Uy, Haider Very good Mi amor En el chat Vas a encontrar Un jueguito Para que vayas Y juegues Bueno, me cuentas Cómo te va ¿Listo? ¿Quién más terminó? ¿Gabriela? Creo que sí, profe Pero tiene la camarita Sí, profe Muéstrame, mi amor Oye, pero te veo Muy entrecortada No, no se ve Nada en esa pantalla Ay, ya, ya Espera, espera Ahí veo Que ya terminaste Mi amor En el chat Vas a encontrar Un jueguito ¿Listo? Para que vayas Y juegues Profesor Profesor ¿No está creando? Martín Yo te escucho Perfecto, amor ¿Listo? No me grites Corazón Sí Danita, ya te doy La palabra Es que Dijo En la sopa de letras ¿Lo encierro O lo dejo así? Como yo hice Mira Así Encerradito Pero encierro A Books Profesor Se le va a hacer Una pantalla Profesor Ya terminé María No se le va a hacer Una pantalla Profesor Nada más Me falta Encontrar Las respuestas Bueno, amor Dale rápido ¿Listo? ¿Dónde está Books? Ay, mira Acá está Books Miran Me faltó Acá escribirlo Se me borró Esa palabra Listo Profesor Dime, amor No me griten Así de feo Dime, corazón Andrés Ella Termina Y en la otra Cámara Se ve Espera, espera Espera Y la cuadra Para que No encuentro Tu otra Cámara Allá Eso Andrés Te quedó Excelente Mira cómo Debes hacer La letra De bonita Si te das cuenta Cómo te quedó De lindo Porque la otra Letra La hiciste Toda gigantesca Amor Ahora Tienes que Empezarme A manejar La letra Así chiquitica En cada cuadrito Una letrica ¿Listo? Es que como Ya estoy aprendiendo Más a leer Ya como Leo rápido Exactamente Ya estás más grande Ya has aprendido más Entonces tienes que hacer La letra Ya como Un niño más grande ¿Listo? Entonces la letra Ya más chiquita En un cuadrito Cada letra Y ahí vamos mejorando Así te quedó Perfecto Te felicito Así es que quiero ver Yo la letra Siempre La cosa es que Luego a mí Empecé Empecé a estudiar Acá Yo decía La letra Grande Y ahora Entre más Voy bajando Sí Por eso te digo Mira eso Esa letra Tan grandota Y mira Esa letra Tan linda Tan chiquita Tan preciosa Te felicito Andrés Ahora en adelante Yo quiero ver Esa letra ¿Listo? Sí A ver Matías Javier Estrada Ok Profe Eso mi amor Te quedó Perfecto Listo Muñecos Los que ya vayan Terminando Pueden encontrar Un jueguito En el chat ¿Listo? Profe Ya termine María Secaret Mira Uy amor Estos al tiempo No María José Te quedó Perfect Te quedó Muy organizadito El reina Te quedó lindo Mi amor En el chat Encuentras El reina ¿Cuál es? Profe Ya termine Dejar Luis Gravito Muéstame Mi amor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso amor? ¿Listo? ¿Qué es eso? No me digas Ya acabé Todos están hablando Esperen 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 que todos Están hablando Al tiempo Mis amores En el chat Los que ya terminaron Van a encontrar Un jueguito Vayan y juegan Rápido ¿Listo? Me cuentan ¿Cómo les va? ¿Lisa es Mariana ¿Ya acabaste? Sí señor ¿Y cómo te fue con el premio? 10 de 10 ¿10 de 10? Sí señora Bueno mi amor Te ganaste un premio ¿Y sabes cuál es? Cuál Que ya te puedes retirar Y a descansar Un ratito Mi amor Te mando un picazo Mira Cógelo Yo también Ay gracias Aquí me lo pongo En un cachete Chao profes Chao mi vida Chao amor Gracias Yo fui Dime Dani ¿Dónde tienes que hacer esto? ¿Aquí O en la otra página? Muéstrame ¿Qué hiciste ahí En la otra Mi amor? ¿Pusiste el título ahí? Mi amor Ahí te trae Ahí te cabe Mi princesa Ahí te cabe ¿Listo? Bueno Bueno Martín Calvete Tienes la manito Levantada amor Pío Bájala Lo siento Ah bueno Mi amor Juan David Ladino Ladino Ya caben Hola mi muñeco precioso Hola mi muñeco precioso A ver muéstrame Eso mi amor Listo Wanda En el chat Entonces vas a Perfecto mi amor Ay yo veo ahí los chulitos Están lindos mi amor En el chat En el chat vas a encontrar un jueguito Ve y juegas y me cuentas Cómo te va ¿Listo? Sí señora Bueno Ay Qué lindo Juanes Perfecto Acá estoy viendo tu cuadernito Amor En el chat Te encuentras el Tu si quieres Es ordenadísimo Juanes ¿Te acabaste? Tienes la mano levantada Juanes ¿Yo? Sí señor Sí amor Ya estoy acabando Bueno mi amor Me muestras Erick En el Erick Antonio En el chat 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 ¿Juegas y me cuentas ¿Cómo te va? ¿Listo príncipe? Sí señora Bueno mi amor Javier Estrada Es que terminé el juego Voy a jugar ¿Y cómo te fue? Dime Mati Están divertidos ¿Y de qué se trataba? ¿De qué se trataba? El juego se trataba De un rompecabezas Otro De Otro de 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 poner Lo dibujo Con su letra Listo amor Sí señorito Bueno mi amor Entonces ya puedes salir ¿Listo? Bye 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 profe Chao amor Chao amor Profe Tomé agüita Profe Se me está atorando Se me fue la salida Por el camino Viejito Ay no Me atoré Salomé ¿Ya vas a acabar? Mi vampirita ¿Sí? Cuéstame ¿Qué pillé? A ver Listo corazón Dale pues Yo quiero ver Que termines ahí juiciosa ¿Vale? No encontramos La primera No ya está Es la primera amor Está fácil Disculpa ¿Cuál te falta? Disculpa ¿Dónde está? Disculpa Pero ya lo contamos Listo Princesa Principiesa Podría jugar el juego Bueno dale Mi vampirita Ay eso sí Voy a llamar Ay es que No manitos levantadas No hay ninguna Bueno mis amores Juiciosos Tenemos el tiempo suficiente Para que terminen Los que terminen Y terminen de jugar el juego También me avisan Y pueden salir ¿Listo? Profe Dime saló Ya terminé el juego Y me gané 10 de 10 ¿Y qué jugaste? Lo de las Maletas Ay ¿Qué palabras sabían? Si las reconociste Todas Pencil Pencil común Más o menos Ah Ok No puede salir Bueno Nos vemos En la próxima clase See you next time Bye 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 Chao amor Chao profes Chao amor Amores Los que ya terminaran Pueden ir a El pejito ¿Listo? Tomás Very good Profe Profesora Amores Amores Vengan Me hablaron Todos al tiempo Creo que la entendía David Matías Que ya acabó Que se sacó 10 de 10 Mi amor Si ya acabaste El pejito Te puedes Retirar ¿Te tienes que ir? Ángel David Ángel Mi mamá Me rompió La regla En la noche Porque la torre Oh my god Amor Te cuento Que te hizo falta Una letrica Por ahí Estoy dándome cuenta Que te falta Una letra En scissors Aquí abajo Mira Reina Te voy a mostrar En donde te faltó La O Aquí Listo amor Ya puedes salir ¿Vale? Bye bye Profesora 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 Yo también Listo amor Es Bye Los que ya Terminaron Chao chao ¿Listo? Listo Martín Calvete Muestra mi amor Amor Cuádrate el cuello De la camisa Que lo tienes Todo de para arriba Como un vampiro El cuello amor El cuello El cuello es esto de acá Mira esto Esto Cuádrate el cuello Eso Lo tenías así De para arriba Como 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 un vampiro A ver Esa Martín El cuello El cuello Listo Gaby Bye bye Chao 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 Por Dios A ver Yo por aquí Voy a preguntar Cómo van Ángel David Ángel David Muy bien Amor Yo te estaba Escuchando Uy Se escucha súper Cortadísimo Ángel Pero Dentiste Sí es Una pregunta Juanes Muy bien Amor Ya acabaste Very good Sí Mi amor ¿Qué es la niña? Sí, tiene que hacer el triángulo de ahí, que adoré mi cuareno. ¿Lo puedo hacer? ¿Cuál triángulo, amor? El triángulo de las vocales. ¿Triángulo de las vocales? ¿Este? ¿O me estás hablando de este que le encerré la palabra? El nombre, otro. ¿La tibia? ¿Este? Sí. Mi amor, esto es un cuadro. ¿Se lo puede entrar al juego? Yo voy a las vocales. Mi amor, espérame un segundito. A ver, esperen un segundito. Juanes, si no puedes entrar mi corazón, no te preocupes, yo lo voy a mandar al WhatsApp del grupo. ¿Listo? Ya te lo mando por el WhatsApp. Ya te puedes desconectar, amor. Y ahorita juegas desde el WhatsApp. ¿Listo? Ok. Ya te lo voy a enviar. Y ahora, Danita, Dana, puedes hacer el cuadrito del color que tú quieras, ¿Listo? No, 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 no. Vaya, amor. Andrés Felipe, ¿qué me estabas diciendo, amor? ¿Charick, ya acabaste? Es que no encuentro ni... Profeo. Nada más encuentro la que... Sí, señora. Ay, amor. Me falta el juego. Está súper fácil. Yo no te voy a ayudar porque está súper fácil. Eso, Charick Salomea, ahí está súper bien. ¿Listo, amor? Voy a mandarles el jueguito por el WhatsApp. Primero, voy a enviarles la ficha. Aquí les envío la ficha de inglés para que puedan jugar. Listo. Ahí está. Ya lo envíe por el WhatsApp. Y les voy a mandar una carita feliz con un sol. Con estrellitas. Listo. Milanespeed, ¿te acabaste, amor? Sí, sí. Y les voy a mandar una carita feliz con un sol. Amor, estás muy atrasada. Dana, hagamos una cosa. Chicos, hagamos una cosa. Vamos a silenciar micrófonos un momento. Los que necesiten la diapositiva, en este momento la voy a publicar en el Classroom. ¿Listo? Ahí está. Fin. Ya la publiqué. Para que, por favor, se me adelanten desde allá. ¿Listo? Los que necesitan todavía terminar, pueden ir a hacerlo desde el Classroom. Listo, Aaron. Ya te puedes descansar la voz. Ya lo que prueba está. ¿Listo? Chao, majo. Chao, María José. Profe, ya terminé. Listo, Salo. Bye, bye. Bye, bye. Te mando un picazo, cógelo. Chul. ¡Mam! ¡Ay! Chao, profe. Chao, amor. Chao, amor. Profe, ya acabé. Listo, Juan. Dice aquello 10. ¿Sí? ¡Qué bien, amor! Listo, ya te puedes desconectar. Te mando un picazo, mira. ¡Chul! Chao, profe. Chao, profe. Chao, amor. Chao. Chao. Chao, profe, ya encontré una, pero es que no encuentro esa. ¿Cuál lo encuentras, Andrés Felicia? Cuéntame. Chao. Mira. El tercero. Voy a hacer algo, mira. Mira para acá. Sharpener. Vamos a buscar pencil. Uy, mírala aquí. Pencil. Chul. Ahora voy a buscar otra palabra. Aquí abro, no dice nada. B, pencil case. Pencil case. Oh, my God. Encontré pencil case. Oh, my God. Oh, my God. No, por favor. No. Ruler. Mírala por aquí. Ruler. Y Racer. Y Racer, vamos a ver. Y Racer, poned a hacer. Ay, acá está. Profe, ya terminé, Sofía Cuadros. Listo, Sofía, ya te puedes desconectar. Listo, amor. Profe, ya terminé la sopa de gritar. Voy a entrar en el juego y te voy a decir qué calificación cuando termine el juego. Hola, Martín Castellanos, Galeano. Hola, Martín Castellanos, Galeano. Yo te digo, Martín Castellanos, Galeano. Listo, amor. Yo te digo, si me saqué 10 o lo que sea. Bueno, amor. Yo te digo 10, Martín. Me dices. Bueno, profe. Listo, amor. Dale rápido. Listo. Por aquí les ayudé. Que no digan que no los ayudo. Oh, my God. Listo. Chon, 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 chon. Prega, ya terminé, mire. Julián David. ¡Uy, Juli! ¡Very good! Listo, príncipe Ya puedes salir Listo, amor Te quedó muy bien Profesor Molozquina Ya acabé No es Listo, me dices Bueno, no se te olvide Profesor Molozquina Ya acabé Hola, Samu Yo te estoy viendo por aquí Te veo un poquito congelado, amor Tienes como dificultades con el internet ¿Cómo te fue, amor? Bien, profesor A Cállate a ver ¿Quién habla? ¿Quién habló? Creo que fue Snater ¿Dónde estás? ¡Ay, ya te vi! A ver, Snater Déjame ver Te veo un poquitín congelado ¿Qué sopa de letras? Esa es una sopa de Froot Loops Eso, mi amor Muy bien Corazón Puedes jugar el jueguito Dime, Martín Castellanos Galeano Me dame dos pies ¿Sí? ¿Sí? Bueno, sí, mi profe Listo, amores Bye, bye Ya pueden salir ¿Listo, Martín? No No, profe Bye, bye Mi amor ¿Te acabaste? ¿Te acabaste? Hace rato Solo que no me dejaban hablar Profe ¿Qué hace rato Es que no me dejaban hablar? Samu Lo que pasa es que mi muñeco Te congeló Y entonces pensamos Que es que te fuiste ¿Cómo que yo con ti termino? Listo, Samu Puedes jugar el jueguito, amor Dime, cuentas ¿Cómo te va? ¿Qué me pasa? Profe ¿Ya estoy en el mes así? Pero Profe, qué pena Profe Profe Mis amores Esperan un segundo Porque estoy tratando De escuchar a Samu Que no lo he podido Escuchar bien ¿Listo? Profe Creo que hay una mamita Que está hablando también Y no se escucha ¿En dónde? La mamita de Samu Creo que es Sí, profe Es que él está intentando Hablar hace rato Y pues todos Lo interrumpen Él ya hizo el juego Y la hizo la sopa de letras Hola mamá ¿Cómo estás? Imagínate que es que A veces se escucha Un poquito entrecortado Y entonces Parece como si se fuera Como si se le cayera La llamada ¿Cómo se está? ¿Sí me escuchaste? Vale Ah, ok, mamá Listo Ahí está entonces El jueguito Para que mi chiquitín Pueda jugar Ya lo hizo, profe Un profe Ah, bueno mamá Entonces ya se pueden Desconectar ¿Listo? No hay ningún problema Se ve la cámara Súper congelada O sea No se ve No se ve más No se ve más Congelado Bueno, probaré Bueno, probaré Mi amor Si ves que sí puedes Trabajar bien organizado Samuel Estoy viendo Tu cámara Y estoy viendo Que te sacaste 10 de 10 Muy bien Profe Me sacaste 10 de 10 Profe Ya puedo Listo, Juli Ya pueden salir Los que ya terminaron El jueguito Y todo ¿Listo? Bye, bye Profe ¿Cómo andas? ¿Cuántas ya? Profe Sí, mi amor ¿De dónde se puede, no? Bueno, probaré Listo, amores Bye, bye Ustedes ya saben Que hay que guardar En pantalla ¿Listo? De todas formas Ahorita lo escribo Ahí por el clásico No puedo jugar El jueguito ¿Ves? Samuel Pero ya terminaste Las dos letras Ah, sí Listo, amor Juega el jueguito Dale de una Rápido, amor Porque ya se nos va a acabar El tiempo Profe Profe Dime, Charik Salomé Ya terminé El juego Listo, amor Ya te puedes desconectar Mi princesa Bye, bye Ay, te felicito Very good, amor Yo sé que eres Una super pila Ok Ya puedo jugar El jueguito Andrés Charik Gracias, profe ¿Dónde estás, Charik? Chao, profe Ya te quiero Mátamela, profe Uy, amores Espera Mis Ah, se fue Profe Ya casi Terminó Profe ¿Por qué Quedaste congelada En mi pantalla? ¿Yo? Sí, profe Haciendo Cucharito Cucharito Ah, ya Dime, amor ¿Ya puedo jugar El jueguito? Sí, amor Hace rato te dije Que sí, corazón Sí, dinero Sí, dinero Ok Gracias, profe Cari Listo Ya por aquí le mandé su mensaje A Charik No me manden los fotitos al WhatsApp Listo, amores Sino mándenmelas al classroom Bueno, amores En pantallas Sí ¿Quién me habla? Jaider Jaider, ¿cómo te fue, amor? ¿Ya acabaste? Hola, sí, sor ¿Tijeras, amor? Profe Que ahora se acaba la clase A las 10 ¿Ya acabaste, amor? Tijeras No, y también ¿Cuál será, sí? Y veis Un resborrador, cariño ¿Cuál es Pencil Case? Yo les he dicho mil veces Cartuchera, mi amor Sí, sí, sor Sí, gracias Profe, con mezcarras Un lápiz Para no dar la manera Gracias, profe Lo coges, amor Y lo llevas al cuadrito Que dice Pencil Gracias, profe Bueno, Jaider Creo que no me está dejando Amor, ¿estás en el compu En el celu? Sí, no me está dejando Andrés, ¿estás en un compu En el celu? En el compu Tan raro, cariño Vuelve a entrar En el compu Mis amores Dale, mi muñeca No te preocupes Ya voy a dar por finalizar La clase ¿Listo? En cinco minuticos Terminamos clase Muy bien Está cargando, profe Bueno, amor Ah, caray Profe, ya hice el cuento Y ya acabé Lo del cuadrito ¿Ya acabaste, amor? Sí Listo, mi princesa Bye bye ¿Ya puedes salir? ¿Listo? Ya, profe Ya, profe Ya, profe Profe, me apareció Profe, es que me apareció Un anuncio Que no tiene internet Pero el computador Sí tiene internet Ay, qué raro, amor Inténtalo más tardecito ¿Listo? Ahí el link Lo voy a dejar En el En el classroom Y también está en el WhatsApp ¿Listo, cariño? Ok Profe Listo, mi corazón Bye bye Vamos Profe, ya me... Sí, amor Ya te puedes retirar Sí Erick Santiago ¿Cómo vas, amor? Santiago ¿Ya acabaste, príncipe? Terminé Profe Profe, ya acabé Profe, ya acabé Sofía ¿Cuál es el juego? ¿Cuánto te sacaste? Profe, yo me saqué No Listo, mis amores Bien Les mando un pico Chao, mis amores Nos vemos la próxima Profe, ya los puedo mover Profe, ya acabé Listo, amor Bye bye Chao, amor Listo, Isabela Chao, Sofí Chao, profe Que le vaya bien a las dos Ay, muchas gracias Lo mismo, amor Dios los bendiga De nada Chao, amor Profe Chao, profe Terminé Chao, amor ¿Ya acabaste? Ya acabaste Es amor Dani Muy bien, Dani Borrador, cariño Profe, ¿qué le va a hacer? Ahora, ¿quién me viene a hacer? Profe Y amor Profe, ¿qué le va a hacer? Borrador, amor ¿Cómo vas, Miley? Bien, profe ¿Ya acabaste, princesa? Sí, señora En el juego me sacó bien Ah, bueno Profe La puedes salir Profesora Yo, Sofía Pero, Sofía Creo que Que teníamos que salir Que teníamos que enviar La foto De cuando nos sacamos Pues, si me ha que Salí Le doy las estrellas Y sin querer Le iba a decir a mi mamá Pero sin querer Le hice like Y lo borré Si me podía Sin ver otra vez el link Mi amor Es como el classroom De todas formas Sácatelo ¿Vale? Bueno, profe Gracias Listo Señor Borrador, amor Borrador Dime, Andrés Gracias Borrador, amor Borrador 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 Que no entiendo Que es lo que dice Borrador Amor Apagaste tu cámara ¿Dónde, Andrés? Ahí ¿Dónde? Borrador ¿Dónde? Borrador Pérate, Andrés Porque no estoy viendo Tu cámara Eso es glue Glue es pegante Pegamento ¿Lubro? No No ¿Qué es eso? Espera Book Libro Book Yes, Book Hay de tu ya acabamos Ya te puede salir Libro Libro Ese es Pencil Sharpener Es un taja lápiz Ah Ahora puse esto Ruler Ruler Ya sé Ruler Sí, ya sé Estoy buscando a donde Ruler Ruler Profe, pero aquí en el juevito no hay No hay en la lera ¿Segura? Segura Muy súper segura Sí, no está ¿Hyper mega segura? Sí Sí está, ahí es azul Ahora sí, hola, profe ¿Qué me sacó? ¿Qué es lo que le voy a poner aquí? Ruler 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 Amor Ruler 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 Mis muñecos preciosos Termino Ay Ay Están jugando Están lindos Dan Cierra el micro Mi amor Sí 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 Ahí tiene que ir El taja lápiz ¿Listo? Andrés Ahí va el taja lápiz Ven Y No, ves que no te voy Cuadernos ¡Rosé! ¡Dime! Yo no he terminado ¿No has hecho la sopa en el classo? Miguel Ángel Miguel, ya la encuentras en el classo ¿Listo? Vete para el classo Y ahí ya la vas a encontrar Acuérdate que es clase número 8 Clase 8 ¿Listo? ¿Eso me es algo? Sí, amor Adelántate Chao, Miguel ¿Qué es? El classo El classo El classo El classo Mis amores, en este momento voy a parar ya la grabación Porque ya vamos a terminar Ya por finalizar la clase ¿Listo? No, 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 no